Bueno, este video va a ser sin cámara. He estado jugando Escape from Tarkov. Es mucho más cómodo jugarlo sin las luces, porque en las partes oscuras ves muchísimo mejor. Porque ahora no tenemos ni siquiera visión nocturna, ni siquiera linterna, no tenemos nada. Estamos en bolas. Pero quería más o menos explicarles cómo funciona Escape from Tarkov. A la primera vista, al mirarlo, el primer contacto es un embole porque no se entiende nada. No se entiende mucho de lo que va. Vamos a darle a Escape from Tarkov y tenemos dos personajes. Uno es P.M.C. y el otro es Escape. La diferencia entre estos dos personajes es que el Escape es un personaje gratuito que lo tenemos cada 10 minutos. Por ejemplo, si seleccionamos los Escape y entramos en una partida y nos matan, ese personaje lo perdemos. Pero a los 10 minutos lo vamos a tener otra vez. Los P.M.C. son personajes, como dice acá, tu personaje principal. Este personaje es de nuestra cuenta. O sea, este personaje nos pertenece. Este es uno simplemente gratuito que te dan con un equipo aleatorio, con armas aleatorias, con equipamiento aleatorio, totalmente aleatorio. Entonces, ¿qué pasa? Los P.M.C. son personajes que los equipamos de nuestro equipamiento. El equipamiento que tenemos en el inventario. Del que extraemos de las misiones. Claro, es un equipamiento al que se los vamos a colocar. Vamos a ponerle, vamos a armarlo, vamos a ponerle todo lo que quiéramos. Pero este equipamiento, dentro de las misiones, si nos matan, lo vamos a perder. La última partida que jugué me morí con mi personaje principal y ahora está en bolas. Está solamente con un cuchillo y está con el chaleco que recién se lo pusimos. Ese es el beneficio de los Scavs, que son personajes randoms, que te lo dan al mismo juego. La gran diferencia entre los dos personajes es que este nos suma puntos a nuestra cuenta. Por ejemplo, ascendemos de nivel, desbloqueamos ciertas ventajas, tipo habilidades. No sé exactamente, creo que acá en el manual te dice tratamiento médico, piezas y modificaciones. Y no, no es acá, pero bueno. Entonces, claro, en este vamos a ganar experiencia, vamos a ir ascendiendo de niveles y ese nivel creo que se requiere para el comercio, para ascender de nivel acá, si no me equivoco. Que esto se va obteniendo con la reputación, creo, algo así. No estoy muy enterado todavía, pero solamente quería hacer este video para darles una idea de qué se trata Escape from Tarkov. Nosotros vamos a entrar en una misión. Vamos a elegir el PMC ahora en este momento. Quizás lo equipamos un poquito. Vamos a equiparlo solamente para... Vamos a ponerle un SKS que conseguimos en una misión. No sé, le vamos a poner un gorrito. De arma en la espalda le vamos a poner esta escopeta. La pistola. Mira, aquí. Le vamos a poner este chaleco acá. Solamente para que vean cómo queda equipado el personaje. Entonces, este personaje, al equiparlo así, le damos volver, Escape from Tarkov. Ahí ya va a quedar equipado acá el personaje. Le damos siguiente. Y acá tenemos la lista de misiones, que no sé cómo se desbloquean estas otras. No sé qué hay que tener. Si hay que simplemente ascender de nivel o qué carajos. Son muy grandes los mapas. La verdad, eso me gustó mucho, que son muy grandes. Acá te va diciendo la dificultad, el tiempo y la cantidad de jugadores, creo, si no me equivoco. Que pueden haber adentro de la misión. La fábrica creo que es la más chiquita. Es la típica, la clásica. La primera vez que vi este juego lo vi en esta misión. Pero tenemos misiones muy grandes. Voy a ir sin equipamiento, simplemente por ir. Porque seguramente me van a hacer mierda. Voy a sacar todo esto de acá. Vamos a llevarlo en pelotas. Ahí tenemos nivel 3. Porque estamos jugando con nuestro personaje principal. Si yo hubiera elegido el SCAB, este nivel no iba a aparecer, porque aquel personaje directamente no te suma experiencia. Pero, ¿qué pasa? Nosotros al entrar en una misión, vamos a tener jugadores y vamos a tener PvE también. O sea, si vemos un enemigo, no vamos a saber directamente si ese enemigo es de la inteligencia artificial o es un jugador. Creo que la inteligencia artificial siempre son SCAB. Y los PMC obviamente son jugadores. Aunque obviamente puedes encontrarte SCABs, jugadores. Nosotros cada vez que entremos en la misión, vamos a tener un tiempo límite para estar ahí adentro. Por ejemplo, creo que en intercambio, la misión intercambio son como 50 minutos o 56 minutos, algo así. Y durante ese tiempo vamos a tener tiempo para lutear, quizás matamos a algún otro player, luteamos el cuerpo, nos llenamos de equipamiento. Nos vamos a un punto de extracción. Cuando vamos a una extracción, tenemos que aguantar creo que 7 o 8 segundos y nos vamos con todo lo que conseguimos dentro de la misión. Y además que nos llevamos experiencia. Tanto por lutear, por descubrir, por matar, por todo, nos ganamos experiencia. Eso es con este personaje. Con el SCAB, ¿se acuerdan que dijimos que no ganábamos experiencia? Pero ¿qué pasa? Todo el botín, justo ahora que leí la palabra ahí, todo el loot que consigamos dentro de la misión con un SCAB, con el personaje gratis, y podamos extraerlo, ese equipamiento nos va a quedar para nosotros. Lo vamos a poder llevar al almacenamiento. Entonces, básicamente funciona así. Tenemos un personaje principal y tenemos un personaje gratis. Con el personaje gratis, todo el equipamiento que extraigamos de una misión, de una incursión, lo vamos a poder trasladar hacia el personaje principal. Pero no vamos a ganar experiencia. Con el personaje gratis, si morimos, vamos a tener a los 10 minutos otro equipado random. Va a tener armas aleatorias, va a tener equipamiento aleatorio. Y con el personaje principal, vamos a tener ganancia de experiencia y todo el equipamiento que extraigamos, lo vamos a poder dejar en el almacenamiento. Lo malo, que todo el equipamiento que tengamos, lo vamos a perder si morimos dentro de una misión. ¡Ay, no me traje ni cuchillo! Ah, pero soy más boludo. Ok. No sé qué misión puse. Ah, puse esta. Está bien. Bueno. Por ejemplo, si apretamos dos veces O, ahí a la derecha arriba tenemos... Ah, es una hora en esta misión. Ok. Tenemos la estación eléctrica y tenemos la extracción sureste. Esos símbolos de interrogación significa que la extracción no se sabe si está abierta o puede abrir más tarde. O sea, que si vamos allá, quizás no podamos extraer porque esté cerrada la extracción. Vamos a revisar todo acá. Esto que tiene una pinza es buenísimo. No me traje nada, nada para... Ah, boludo. Para eso nos encontramos alguien acá de primera y nos morimos como boludos. Entonces, lo bueno... Miran, la habilidad de resistencia subió a nivel 2. Entonces, podemos estar todo el tiempo ese adentro de la misión. Y, bueno. Mientras extraigamos durante ese tiempo vamos a estar bien. Si pasa ese tiempo, el personaje queda perdido. Te dice al terminar perdido en acción o algo así. Y lo vamos a perder. Es como que hayamos muerto. Todo chaquetas ahí acá, what the fuck? Creo que dentro de los mapas podemos conseguir cosas para intercambiar con los vendedores. Podemos conseguir dinero en las cajas registradoras. Y, bueno. Hay un montón de cositas que se pueden conseguir. Hay una variedad de loot impresionante. Hay una cantidad de armas. Hay cantidad de accesorios. Las armas da para modificarlas toditas. Le estoy pasando el poco conocimiento que tengo todavía del juego. Pero más o menos para que tengan... Mira, venga al mismo lugar. Pero sí, pelotudo. Es más o menos para que tengan una idea. Esto creo que es un punto de extracción. Si no me equivoco es un punto de extracción que en este momento... Estación eléctrica. Ah, sí. Exacto. Mirá. Este es el punto de extracción. Estación eléctrica. ¿Qué pasa? Está con los simbolitos que dijimos antes. Quiere decir que no se sabe cuándo abrirá, si está abierta o no. Y justo estamos al lado y está cerrada. Entonces está. Ahora justo comprobamos que la extracción todavía no está abierta. Y la que no tiene los simbolitos ya está abierta desde el inicio. Lo que no sé todavía son los spots de loot ni nada. O sea, no... Soy muy noobie todavía. No tengo idea. Pero la verdad es muy bueno. Me gusta mucho la tensión que tiene el juego. La tensión que provoca el juego de saber que tu equipamiento se lo puede llevar a otra persona tranquilamente. Quizás pasaste un buen rato looteando. Me hace mucho acuerdo al Day Z eso. Me vienen bolas a esta misión porque, bueno, iba a andar acá corriendo, hablando. Entonces digo, listo. Como voy a andar bastante distraído, no quiero perder mis cositas. Ahora vamos a tratar de extraer. Sureste es hacia... Del frente... Esta estación eléctrica creo que queda la... Al noreste creo que es la extracción esa. Estoy tratando de jugar casi siempre los mismos mapas porque así me los aprendo bien. Y bueno, tengo que primero ver después las rutas de loot y esas cosas. Creo que es un juego muy bueno para jugarlo en equipo. Creo que jugar en equipo de este juego está muy muy bueno. Cambia totalmente la experiencia. Todas las horas que he jugado, la verdad que he jugado con muy buen ping y cero lag. Te voy diciendo eso de primera. Muy contento con lo que es la conexión en el juego. Bueno, espero no encontrarme con nadie porque directamente no tengo nada para... Pero quiero conseguir algo. Acá hay algo. ¿Hay una pistolita o algo? No. Una granada. Ok. Claro, es que no sé las ubicaciones. No sé nada, boludo. No sé si siempre el loot respawn es en el mismo lugar. No estoy seguro. Quizás sí. O sea, las cajas y esas cosas. Quizás... Mirá, acá otra caja. A ver. Uh, acá puede haber algo lindo. Una mira. Oh, nice. Igual no tenemos balas para eso. ¿Eso es una escopeta? No. Carabina. Saiga. Ok. Esta mira... No da para ponérsela, pero la vamos a llevar. Epa. No tenemos nada para cargar, amigo. Bueno, me gustaría estar allá. Ya me voy con un arma, te digo. Bueno, esto lo estoy grabando un buen rato después porque el pelotudo... Corté la grabación para que quedara un clip ya guardado y comenzar otro porque si se corta la luz o pasa cualquier cosa, pierdo toda la grabación que estaba haciendo. Hago pausas y recomenzo la grabación. El pelotudo pausó y se olvidó de recomenzar la grabación. Entonces todo lo que hablé luego de eso, hasta la extracción, no quedó nada grabado. No estaba grabando. Así que voy a poner otro clip de otra partida que estaba haciendo. Y básicamente es eso. Después de conseguir lo que quiéramos, antes de que se termine ese tiempo límite, lo único que vamos a hacer es fijarnos en las extracciones y dirigernos a una. Y bueno, básicamente después eso es extraer y todo lo que saquemos de esa partida, tanto como scabs o como personaje principal, lo vamos a llevar a nuestro almacenamiento. Y bueno, y de ahí podemos comerciarlo o utilizarlo en otras incursiones. Y bien, vamos ahí. Acá tenemos sin bajas. Ahí vamos a tener tipo los detalles de la partida. Ahí vamos a ganar experiencia. Ganamos muy poquito porque salimos muy rápido y no hicimos mucha cosa adentro. Pero como jugamos con un personaje principal, vamos a ganar experiencia. Y nos vamos, por ejemplo, a personaje. Y acá tenemos el arma que conseguimos, la granada y la mira que conseguimos. Y eso lo pasamos a nuestro almacenamiento. Nuestro inventario. Vamos a poner ahí, después lo ordeno todo. Después tenés el comercio que tenés. Se actualiza cada tanto tiempo, creo. Y tenemos niveles de calidad o algo así. Que lo vamos obteniendo con el tiempo al ir ascendiendo de nivel, a ir ganando reputación. Entonces, cuanto más nivel tengamos, mejor calidad de ítems, mejores ítems vamos a tener. Pero cada uno, cada vendedor tiene cositas diferentes. Mirá. Por ejemplo, creo que hay uno acá que tiene un arma, amigo. Están muy buenas. Mirá lo que es esto. Esto parece una L-Boac. Esto parece una L-Boac por el cañón, pero es una M4. Una M4A1. Mirá lo que es esto, boludo. Es una nave espacial. Estas armas, obviamente, todas son personalizables. Esto no te vienen así. Esto le está con la mira, el silenciador. Eso todo lo podés personalizar acá. Hay cosas que, por ejemplo, mirá, te valen... Esto me vale 135 euros. ¿Verdad? 135 euros. Pero hay armas y equipamientos que no requieren dinero, sino objetos que podés tradear. Eso es lo que he visto en Tarkova hasta ahora, obviamente. No puedo hablarles mucho más porque soy muy nuevo en el juego. Pero más o menos era para darles una idea de qué se trata el juego, de cómo va. Espero que les haya agradado el video. Sí, me dio chumenga, simplemente escuchar la voz y ver una pantalla, el menú del juego. Pero bueno, era básicamente para darles una idea de qué se trataba. Nos vemos en el próximo video, gente. ¡Hasta luego!